Ok, pues vamos a intentar volver esto un pastel, ¿sí? Un pastel. Ok, y ya unimos todo esto y ahora Elian va a empezar a dibujar un corazón para recortarlo de esa forma. Oigan, quería hacer una prueba de si podía hacer unas decoraciones que parecieran betún de pastel. Y miren, hice esto, déjenles enseño cómo. Con este foamy para moldear, viene de colores, pero yo lo compré blanco porque quería un color muy específico de rosa, entonces con un poquito de pintura acrílica lo pinté, miren, le hago aquí un hoyito y aquí voy a poner la pintura. Y ya que está así, la voy a empezar a amasar para que se combine la pintura. Muy difícil con una mano, pero básicamente le haces así hasta que se combine. Oigan, se me ocurrió combinarlo con blanco y no dejarlo así como sólido, sino como más o menos. Este lo voy a hacer así, a ver qué tal queda. Hago como, no una bolita perfecta, sino esta forma. Y para hacerle eso.